SPHD System Virtual HD okhosting.com okhosting.com patrocinador oficial del SPHD System Virtual HD que transa la banda como han estado mucho tiempo sin escucharnos mucho tiempo sin hacer videos y les pido una disculpa la verdad es que he estado haciendo otros proyectos he estado pasando por una etapa de que quizás todos pasamos de repente no se me viene nada a la mente y de repente se me vino una idea como el día de hoy bueno, el día de ayer descompuse mi netbook mi netbook tiene Jolly Cloud y creo que le movía algo que no tenía que mover y mi sistema operativo valió madres entonces me vi la penosa necesidad de descargar otro sistema operativo bueno, un sistema operativo que ya conozco que ustedes conocen y es Ubuntu Netbook Remix porque descargué yo la aplicación de Jolly Cloud para hacer las USB el USB Creator de Jolly Cloud pero no funciona entonces pues dije voy a descargar Ubuntu Netbook Remix a ver que tal funciona y lo instalé trabaja muy bien ya haré yo más adelante un videito para que pues vean la apariencia de Ubuntu Netbook Remix es muy muy diferente de Ubuntu Ubuntu Desktop trabaja es lo mismo trabaja igual pero es diferente la apariencia y diferentes cosas pero ya estaré yo haciendo una breve reseña de Ubuntu Netbook Remix pero este no es el caso el día de hoy te quiero enseñar a hacer una USB boteable con un sistema operativo Linux y para eso necesitamos un programa un programa que que te vas a descargar desde esta página pendrivelinux.com en la parte en esta parte donde se download Universal GSB Styler te lo descargas es un .exe es para Windows para Windows XP Vista Windows 98 y otros sistemas esto es para Windows si tú tienes Linux digo Mac no sé si funciona en Mac pero ha de haber alguna aplicación para Mac bueno una vez descargado el documento el programa te sale esta esta aplicación cuando le das a aceptar y le das a agregar en esta parte de aquí vas a seleccionar tu sistema operativo que descargaste si tú descargaste el Ubuntu 10.10 para desktop i386 escoges este si tú descargaste Ubuntu Netbook Remix que está por aquí donde está Ubuntu desktop Ubuntu Netbook Remix en la versión más actualizada la 10.10 o si en su defecto perdón su defecto te descargaste Jolie Cloud aquí también existe bueno está para todos los distros creo que para todas las distros de Linux pero aquí está Jolie Cloud Jolie Cloud aquí está también bueno en este caso voy a hacerlo para Ubuntu Netbook Remix lo seleccionas y lo des en Browse aquí está Ubuntu Netbook Remix i386 le damos en abrir y vamos a seleccionar nuestra nuestra memoria nuestro pendrive te recomiendo que sea un pendrive mayor a 3 GB si tienes uno de 2 GB está bien hasta si tienes uno de 1 GB se recomienda que sea una memoria mucho de mayor capacidad porque como es un live USB puedes trabajar directamente desde el USB sin afectar a tu equipo y puedes hacer trabajos no creo que alguien haga un trabajo en un sistema que no está instalado en un live CD pero suele ser el caso tu trabajas en el en el sistema y quieres guardar los archivos es por eso que se te recomienda una memoria más de un poco de mayor capacidad en este caso yo tengo una memoria de 4 GB me parece seleccionamos nuestro dispositivo en mi caso es el J creo que si es creo que si es el J y nada más le damos en create nos lanza esta ventana donde le decimos que si y nos lanza otra ventana para confirmar que estamos seguros de hacer la instalación en el pendrive le decimos que si si todo va bien nos va a lanzar esta ventana que espero que no tarde mucho llevo 5 minutitos podemos esperar mientras escuchamos la música ah se me olvidaba no se me olvidaba lo quería dejar para el último solo queríamos quería agradecerle a ok hosting por ese patrocinio que nos está dando actualmente sabes que puedes contar con ok hosting si necesitas algún hosting algún dominio pues están muy económicos desde 599 entonces pues para un paquete básico creo que 599 no es mucho y además ahorita por temporadas de navidad hasta el 10% pero así vas y dices que vas de parte nuestra pues ya sabes que obtienes un 15% de descuento en todas tus compras y ahora sí te dejo con un poco de opción y me 5 doigts sur 6 cordes et 2 mains sur une pompe livrant bataille ses puites à demi mon note se combattent comme semelles des notes mortes à la pelle j'aurais voulu chanter comme brelle plutôt comme une belle qu'elle brasse un air de swing de vals ou de tango la mélodie combien les notes a remplacé les mots il vaut mieux laisser le soin aux musiciens juste expliquer avec les mains le soin le soin le soin le soin le soin le soin pues después de esperar casi 4 minutos esto está llegando al fin de esta línea verde que está acá pero todavía falta un poquito más para que esté completamente realizada nuestro live video vemos que nos abre una terminal perdón cmd creo que se llama cmd vemos que ha terminado de crear nuestra instalación nuestro live gsb y solo resta darle close como podemos estar completamente seguros de que de que nuestro live cd está completa pues yo la voy a meter otra vez y nos vale lanzar la aplicación de wubi para instalar su netbook remix directamente desde windows pero pues si tú vas a instalarlo en una netbook pues es importante que verifiques que tu que tu que que está bien configurado este el boot para que inicie desde el pendrive y no desde el disco duro y con eso instalarás con completa seguridad un sistema operativo linux en este caso ubuntu netbook remix que te digo ya más adelante estaré yo haciendo una reseña de ubuntu netbook remix que me gusta que no me gusta y todo eso entonces pues no me quiero ir sin antes agradecerle okhosting y recordarles que pueden ustedes visitarnos en systemvirtualhd.com donde día a día estamos posteando cosas nuevas e interesantes noticias tutoriales todo 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 lo que se nos cruza por la web lo estamos retuiteando publicando y recuerda seguirnos seguirnos en systemvirtualhd www.facebook.com diagonal systemvirtualhd dale en el botón me gusta para que nos sigas en facebook y tengas todas las noticias al día de lo que estamos haciendo dentro del systemvirtual entonces hasta aquí la participación de hoy esperen otro video quizás